Bienvenidos al podcast del día 6 de diciembre de 2023. No hace falta que llegue a las efemérides, como ya lo sabréis porque hoy es festivo. Hoy es el día de la Constitución y precisamente la Constitución son varias de las noticias que vamos a ver. Por ejemplo, tenemos que hablar de cómo Francina Armengol quiere cambiar la Constitución, también que quieren meter el referéndum amparándose la Constitución cuando no cabe, como tampoco cabía la amnistía, no es novedad. Hay una manifestación, ha habido, frente a Ferraz contra la amnistía y en defensa de la Constitución y la Unidad de España, aprovechando el día de hoy. También tenemos que hablar de la policía, que está haciendo pesquisas sobre qué le filtraron esos agentes del CNI a Estados Unidos. Hablaremos de la crítica que le ha hecho a Bascal a Feijóo. También tenemos que hablar de economía, de política internacional. Tenemos una noticia. En resumidas cuentas, un podcast bastante extenso. Vamos a iniciar, como siempre, con la política nacional, después la internacional y luego la economía. Protesta masiva en Ferraz contra la amnistía y por la Unidad de España en el día de la Constitución. Yo no recuerdo un gobierno que haya estado tan devaluado de cara a la ciudadanía como este. Nunca, nunca lo ha habido. Jamás ha habido un gobierno que antes de la sesión de investidura, durante y después, haya tenido manifestaciones multitudinarias. Veíamos la concentración en Colón. Veíamos la de la Puerta del Sol. Veíamos la de Cibeles. Veíamos otra la semana pasada. Ahora una más, frente a las sedes del PSOE en prácticamente todas las ciudades de España. Frente a Ferraz, de forma continuada llevamos más de un mes, noviembre nacional, recordad, de protestas frente a Ferraz. Nunca ha pasado esto porque nunca nos habían hecho esto. Es el gobierno más ilegítimo y más ilegal que hemos tenido. De hecho, es el único ilegal, pero es de luego es el más ilegítimo. La protesta ha sido convocada por la Fundación de NAES. Centenares de personas se han concentrado este miércoles día de la Constitución en Ferraz y ante las sedes del PSOE de las capitales de provincia. La Fundación de NAES, impulsada por Santiago Abascal, ha promovido estas concentraciones el mismo día en que conmemora el 45 aniversario de la Carta Magna. Los ciudadanos han clamado contra los pactos de investidura de Pedro Sánchez con el separatismo, que entre otras cesiones incluye una ley de amnistía que borrará los delitos cometidos durante el proceso independentista, incluido el terrorismo. Y aparte la amnistía desautoriza a los jueces, porque hay que entender que eso nunca pasó y que por lo tanto los jueces obraron mal a la hora de perseguir esos delitos. Entonces es algo muy grave. Y por supuesto, el cambio de... el precedente que sientas, el cambio de paradigma. Las amnistías se suelen hacer para cerrar un régimen, iniciar uno nuevo. De hecho, por ejemplo, antes de que entrásemos en la democracia se procedió una amnistía que se trataba de eliminar, para hacer una reconciliación nacional, cualquier tipo de exceso que cometiese tanto el bando nacional como el bando republicano, tanto durante la guerra como durante la dictadura. Hacer un borrón y cuenta nueva. Es decir, mira, pasó lo que tuvo que pasar, hubo excesos, lo sabemos, pero queremos tener un país unido, un país que sea un país donde todo eso se supera. Problema que luego llegó Zapatero con la ley de memoria histórica y reabrió las heridas de la guerra y después llegó Pedro Sánchez con la ley de memoria democrática y se dedicó a enciscar todavía más a la gente. Con el relato de todas las personas de derecha son herederas del franquismo, todas las personas de izquierdas somos víctimas de la represión franquista. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando nací, Franco llevaba 16 años muerto. ¿16? Sí, 16 años muerto. O sea, ¿qué tendría yo que ver con Franco, no? Y mucha gente, pues igual eran niños pequeños o en muchas familias, pues hay hijos de unos y de otros con familiares que fueron represaliados por un mando por el otro. No tiene ningún sentido y lo único que ha servido es para encender los ánimos y enfrentar y buscar con ello un rédito político, que es la realidad de lo que hicieron aquí. Que haya ahora una amnistía, pues lo que vendría a simbolizar es que ha habido un cambio de régimen, que el régimen constitucional ha muerto y que ya podemos dar por asentado el régimen del PSOE State of Mainz. Los ciudadanos han clamado contra los pactos. En la concentración en Ferraz ha participado Abascal y otros dirigentes del partido, así como diputados nacionales, senadores, diputados autonómicos, concejales y miembros de los gobiernos autonómicos y se han adherido a las convocatorias en toda España. En las últimas semanas los españoles han expresado su rechazo a las concesiones de Sánchez a sus socios en distintas concentraciones. El pasado 29 de octubre Vox reunió a 200.000 personas. Y ahora toca ver todo lo que ha ido haciendo Francine Armengol, lo que ha dicho y por qué no tiene razón, porque los juristas han respondido. Y de hecho los juristas han respondido mostrando preocupación por lo que están haciendo. Y no sólo los juristas, porque es que si echamos la vista hacia atrás, hacia este último mes, porque el problema que tenemos los españoles es, lo primero, que tenemos la memoria muy corta, lo segundo, que los medios de comunicación, de comunicación tiene bien poco y lo tercero que el escándalo de hoy tapa el escándalo de ayer y cuando pensamos en lo que ha pasado el mes pasado parece que hablamos de hace un siglo. Si hablamos del confinamiento inconstitucional ya parece que ni lo hemos vivido nosotros, que sólo vivieron nuestros atepasados, cuando pasó hace apenas unos años. El año pasado hubo desautorización por parte del Consejo General del Poder Judicial, desautorización por las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces, desautorización por parte de diplomáticos de otros países, desautorización por parte de la Guardia Civil, que encima los han expedientado y los quieren cesar, desautorización por parte de trabajadores del Tribunal Supremo, por jueces del Tribunal Supremo, desautorización por parte de funcionarios de Hacienda, de funcionarios de inspección de trabajo. Y aún así con todo siguen, proceden. En realidad, por más que intenten vender, no, no, es que representamos una mayoría de españoles. No, no. No ya es que sea... Incluso eso sería una falacia de la mayoría, que la mayoría quiera algo no quiere decir que esté bien. Anda que no ha habido cosas como la esclavitud y peores que han sido apoyadas por la mayoría. Pero es que, primero, no gozan del apoyo de la mayoría, pero es que además los que son competentes para dirimir si esto está bien o está mal están diciendo a las claras que esto está mal. Y aún con todo, insisten. Armengol sugiere que la Constitución permite una consulta sobre la cuestión territorial. El discurso de la presidenta del Congreso ha repetido de manera constante la necesidad de adaptar y modificar la Carta Magna. La presidenta, Francina Armengol, ha aprovechado su discurso en el 45 aniversario de la Constitución para insinuar que la Carta Magna podría permitir una consulta sobre la cuestión territorial. Esto no es verdad. El referéndum no lo puede convocar una región, o sea, no puede venir Cataluña y decir, ¿cómo que un referéndum? Tiene que ser en todo el ámbito nacional y además tiene que llamar el rey. O sea que, no. Sintiéndolo mucho, no. No pone eso en la Constitución. Otra cosa es cómo le quieran dar la vuelta luego a ellos para justificar, como han hecho, por ejemplo, con la amnistía. Limpiarse el trasero con la Constitución y punto. Mirad. Artículo 92. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultativo de todos los ciudadanos. No los ciudadanos de Cataluña. Todos. El referéndum será convocado por el rey mediante propuesta al presidente del gobierno, autorizado por el Congreso de los Diputados. No podrá ser convocado por Pere Aragonés mediante propuesta del fugado Prusdemont, previamente autorizado por la Generalidad. No pone eso, no. Una ley orgánica regulará las condiciones patatín patatán. Como podéis ver, no. No cabe en la Constitución como tampoco cabe la amnistía. Y no hace falta ser un jurista de renombrado prestigio. Es simplemente leer lo que pone en el articulado de la Carta Magna. Y no se puede. Otra cosa es que nos tomen por el pito del sereno y que se sientan impunes y que hagan lo que les dé la gana. Asegurado la socialista añadiendo que es necesario asumir el privilegio de nuestras diferencias, abrazándolo heterogéneo, que nos convierte en quienes somos, como hemos hecho también en el Congreso, reconociendo todas las lenguas oficiales del Estado. ¿Y esa diversidad que tanto defiende Francine Armengol incluye también la diversidad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de profesar la ideología política que te dé la gana? ¿O es un poco una diferencia conveniencia? Solo la diversidad que nos viene bien, ¿no? Además, Armengol ha planteado la posibilidad de modificar la Constitución. Podremos debatirla, podremos intentar mejorarla, podremos adaptarla a los tiempos cuando el tiempo pase, pero siempre queremos celebrarla. Sí, bonita manera de celebrarla que es erradicarla o pisotearla o destruirla. Es una forma muy curiosa de celebrarla. Yo estoy de acuerdo en que se puede cambiar la Constitución. Estoy de acuerdo. Sí, sí, las leyes no están escritas en piedra, pero las leyes y, por supuesto, la Carta Magna a la que se subordinan las demás leyes se tiene que cambiar por los cauces legales. ¿Cuáles son los cauces legales? Los cauces legales no es nos presentamos a unas elecciones al legislativo y sin avisar nos ponemos a modificar la Constitución o hacemos una nueva aprovechando que, pactando todos los malos que queremos romper España, tenemos cierta mayoría. No se hace así. Tú tienes que llamar a unas cortes constituyentes que serán elegidas por el pueblo, después convocar elecciones, que la ciudadanía apruebe unas cortes que ratifiquen esa Constitución y, posteriormente, someterla a referéndum. Esa es la vía legal. La vía legal no es que se junte Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, con Puigdemont, con Aitor Esteban, con Urcullu, con Otegi, con Oriol Junqueras, con Rufián y se pongan a escribir barbaridades, que es lo que harán. Y el PP mirando para otro lado. Esa no es la manera de cambiar la Constitución. Esa no es la vía legal de cambiar la Constitución. Otra cosa es lo que vayan a hacer, que ya sabemos que estos están muy echados al monte y dispuestos a cualquier cosa. Sobre esta misma idea, ha seguido andando al asegurar que la política debe desplegar y actualizar los mandatos de la Constitución y hacerlo desde el pluralismo y el respeto a la legitimidad del otro, llegando a acuerdos con un único fin, garantizar una vida más digna a cada uno de nuestros conciudadanos. Miedo me da, ¿no? Lo que entienda por todo lo que ha dicho. A día de hoy considero legítimo plantear que la Constitución no debe someterse a revisión alguna y también me parece legítimo defender su renovación. ¿Os dais cuenta de que es absolutamente contradictorio lo primero con lo segundo, no? Considero legítimo plantear que la Constitución no debe someterse a revisión y también defender su renovación. O lo uno o lo otro. Además de insinuar que la Constitución tal y como está redactada podría permitir una consulta sobre la materia territorial, que ya os he enseñado que no, e insistir en la necesidad de actualizar el texto, Armengol ha querido mencionar a las mujeres asesinadas por violencia machista, que tiene mucho que ver. Pero imaginad el articulado de una Constitución que salga de esta gente. España es un estado plurinacional. Se reconoce la autodeterminación de género de los niños. España es un país ideológicamente feminista. No se podrá cuestionar el feminismo porque es un delito de odio. España apoya la teoría crítica de la raza y buscará resarcir a las personas que por su condición racial han sido tradicionalmente oprimidas. España cree en la ideología de género y tal. Es que, pensadlo que puede... Bueno, ya no hablemos del ecologismo, ¿no? Todas las energías deberán ser resilientes. El sector privado, si es que lo reconocen, tendrá que tener paridad entre hombres y mujeres. Que pensad en las leyes que pueden ser en el articulado de una Constitución hecha por estos. Que daría miedo. Los juristas coinciden. Nos enfrentamos a un grave intento de reforma encubierta de la Constitución. La mayoría de los juristas consideran que tanto la ley de amnistía como un posible referéndum pactado con los separatistas catalanes violentan peligrosamente la Carta Magna. 45 años después de que se aprobase la Constitución, la norma pasa por el peor momento de consenso imaginable. La insólita confrontación entre los dos principales partidos políticos, consecuencia del descaro con el que el Gobierno afronta la política en clave nacional, hace inimaginable que se pueda abordar una reforma constitucional. En este contexto no hay posibilidad de grandes acuerdos y los cambios constitucionales son cuestión de Estado, no de Gobierno. Reformar unilateralmente la Constitución, como se está pretendiendo por parte del Ejecutivo, es un disparate. Parte, para el jurista de la Universidad de Santiago Compostela, la única materia verdaderamente relevante que podría llevarnos a abordar una reforma constitucional es la cuestión territorial y, sin embargo, no es viable con un Gobierno entregado a los separatistas que quieren ya no más dinero o competencias, sino el poder soberano, es decir, la independencia. Con lo cual, no tiene razón Armengol, pero realmente, como estamos en el postmodernismo y una de las cuestiones del postmodernismo es la posverdad, todas las opiniones son igual de válidas, todo vale. El otro día, en un vídeo que hice para el otro canal, comentaba el tema de si Sánchez es o no un psicópata y un psicólogo clínico le analizaba a partir de la entrevista que dio en El Hormiguero, donde él, pues, cambió de opinión y tal. Y el analista lo que decía es que esta, Sánchez y por extensión la gente que conforma su Gobierno, porque al fin de cuentas él es quien elige a las personas, entienden que pueden decir lo que les dé la gana porque cualquier persona puede cambiar de opinión, él no es diferente porque él es un ser humano y por lo tanto puede ir cambiando, dando bandazos todo lo que le dé la gana y no sería algo inmoral. Porque claro, como es un ser humano, y el problema de todo ello es que lo han convertido en un modo de hacer política. No, no, es que soy reflexivo, cambiar es de sabios, entonces pues ya está. Y puedo hacer y decir lo que me dé la gana. Entonces, en esta posverdad, en la que todo es relativo y todo es igual de válido, por supuesto que puedes hacer esos cambios y no pasaría absolutamente nada. Un diagnóstico en el que coincide con la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, Luisa María Gómez Garrido, quien reflexiona sobre cómo la salud de las constituciones depende del respeto de las sociedades en las que rigen, y muy en especial, del que le dispensan las instituciones. Desde este punto de vista, la Constitución está sufriendo una de las mayores erosiones en una situación objetivamente la más grave que hemos vivido en todo el periodo democrático. Lo que se está intentando es nada menos que generar una situación sociopolítica e institucional distinta a la que prevé la Constitución, pero sin alterar la misma. Es decir, un nuevo proceso constituyente, como el que hubo en Venezuela y como el que hubo en Chile. Algo que muchos advertíamos. ¿Y cómo? Por medio de una serie de asunciones institucionales de reformas legislativas simultáneas, no de dudosa constitucionalidad, sino que, en muchas ocasiones, abiertamente inconstitucionales, afirma Gómez Garrido, de la obsesión del poder político en este momento por condicionar, cuando no eliminar, la labor del contrapeso del poder judicial y también de controlar otras instancias intérpretes de la Carta Magna, como es el Tribunal Constitucional. No menos de lo que lo hace su compañero de profesión, el magistrado de mérito del Supremo Antonio Salas Carceller, para el que no cabe que el Tribunal Constitucional pueda salvar la ley de amnistía que amenaza los muros de contención de la Carta Magna de manera fácil y sin caer en un enorme desprestigio. Pero este desprestigio se da precisamente por algo que es una auténtica barbaridad, por la que nos han tirado las orejas numerosas veces en Bruselas, que es el hecho de que el Tribunal Constitucional sea elegido por políticos. Eso es una auténtica salvajada. No tiene sentido ninguno. Es una cuestión que tú la explicas a personas de otros países y van a alucinar. Bueno, si se lo explicas a alguien que vive en una dictadura, no. Si se lo explicas a alguien de Norcorea, pues seguramente no le sorprenda. Pero claro, si tú esto se lo explicas a alguien de Europa o de Canadá y tal, pues va a decir no lo entiendo. El título octavo de la Constitución que cita Armengol permite referéndum, pero no de independencia, que esto es lo que os había leído yo antes. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha aprovechado su discurso en la Cámara Baja con motivo del Día de la Constitución para blanquear de forma velada los pactos de Sanchín Flas con el separatismo, que incluye una ley de amnistía en la negociación de un referéndum. Armengol se ha remitido al título octavo de la Constitución que ha destacado alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones. Pero creo que aquí están cayendo en una fuerte contradicción. Porque tú no puedes hablar de defender esa diversidad y las singularidades territoriales que hay en España, como en cualquier país que tenga una historia tan longeva como la nuestra, que prácticamente no hay ninguno. China, Francia y poco más, no puede ir de la mano de hacer procesos de ingeniería social en los cuales tú prohíbes o potencias desde instituciones públicas el uso de unas u otras. Porque de igual forma que sería una auténtica salvajada prohibirle suponer, es más, lo voy a enlazar con el tema del referéndum, que la mayoría votase prohibir el catalán en la calle. Pues otros imaginad que se vota en toda España. Oye, como todo se puede votar por lo visto, como todo es válido, incluso cuestiones que atentan abiertamente contra la libertad, vamos a votar en toda España prohibir hablar catalán en la calle. Bueno, eso sería una salvajada. Coincidimos todos en que es una salvajada. Igualmente es una salvajada privarle a un catalán que se sienta español, el derecho a seguir estando en España, dentro de su propio país, y hacer un referéndum. No, ahora de repente, mira, como ha salido que mayoritariamente, que no sería el caso, pero bueno, como ha salido que mayoritariamente queremos ser otro país, pues a este concretamente le prohibimos estar en su país. Porque como lo que dice la mayoría de Amisay es así, se hace. Pero como os decía antes, dicen, no, es que hay singularidades y riqueza y diversidad. Sí, y yo no seré quien lo discuta ni quien lo ponga en duda. Porque es parte del patrimonio de mi país y yo lo celebro. Pero precisamente, prohibir el uso del español para rotular, como se ha hecho en Cataluña, o fomentar haciendo ingeniería social, que toda la cuestión curricular sea en un lenguaje regional, marginando el español como se ha venido haciendo, de tal manera que luego en los informes PISA esas regiones han salido peor paradas, pues tampoco es respetar la diversidad. Porque el español como idioma es parte de la diversidad. Entiendo yo. Que tampoco sea de contestar esto, pues, denostando cualquier seña de identidad territorial que pueda ser mínimamente susceptible de ser politizada. Y reducir España a un concepto muy pequeñito que excluye a muchos de Paella Toros Yole, que sería ese estereotipo, esa caricatura que se les enseña a los turistas para atraerles. Cuando va a haber personas, pues que no... A lo mejor, pues, por ser de X región, pues igual lo respetan, pero no lo consideran propio, no se sienten significados. Pero desde luego que lo que están haciendo los independentistas dista mucho de respetar esa diversidad. Y precisamente al prestarse Sánchez a discutir con ellos estas cosas, lo que hace es legitimar el discurso que están creando. Un discurso que es excluyente y que además peor todavía. Porque Armengol está hablando de diversidad. O sea, si entendemos a sus palabras y a cuestión territorial, diversidad que convive en nuestro país, bla bla bla. No. Todo lo contrario. Porque en el mismo momento en el que tú secuestras una seña de identidad y la politizas, tú lo que estás haciendo es adueñarte de ella. Que es lo contrario a compartirla y a enseñarla y a fomentarla. Tú lo que estás haciendo es utilizarla para levantar un muro, un muro, un muro para separar entre buenos y malos. Con lo cual, todo lo contrario a lo que está diciendo Armengol. Es justamente lo contrario a lo que ella está diciendo. Y bueno, luego a andar un poco más en el pacto PSOE-Juns, que sería la justificación, que no lo veremos porque yo creo que es algo que hemos ido manejando en diversos podcasts y no solo yo, sino que más personas del gremio y medios de comunicación han ido tratando. Pero toca ver ahora lo del PNV. El PNV pide su propio árbitro neutral para negociar con el gobierno e incluir en la Constitución la bilateralidad. Era evidente que iba a pasar. Si tú se lo das a uno, se lo tienes que dar al otro. Está claro. Por eso hablábamos del precedente peligroso que creaba lo que estábamos viviendo. Es que ahora te lo van a pedir más. Esto estaba cantado. Ya veíamos que era una fundación financiada por los hermanos Rockefeller, por Soros, tanto de forma directa como a través del Open Society, y por Bill Gates, quien va a mediar entre Zerdán y Puigdemont. Y esa era la... Con el salvadoreño esté metido ahí de por medio, que no pinta absolutamente nada. Y esa era la fundación neutral. Entre comillas, ¿no? Muy comillas. Porque habíamos visto que Soros había financiado el independentismo y a grupos de extrema izquierda. Y Bill Gates, ya sabéis de sobra todas las cosas que hace. ¿Cuál va a ser el árbitro neutral que pide el PNV? ¿La misma fundación? Porque si uno dice... Uno hila un poco, ¿no? Estos grandes capitales se dedican a invertir. Y a invertir fuerte, además. Y además, sabemos también que disfrazan de filantropía a hacer una interferencia total en asuntos domésticos de países. Ellos tienen... Siempre están metiendo un poco... Guiando los países supuestamente hacia fines sociales, pero realmente lo que hacen es devaluar y luego comprar a precio de saldo. Ellos financian a grupos que saben que van a hacer revueltas de colores o que van a hacer una cosa u otra. Van a devaluar una zona. Luego entramos aquí. Compramos baratito. Nos lo llevamos caliente, ¿no? Entonces, es muy ingenuo pensar que están mediando por una cuestión de bondad o porque crean que están ayudando. No, no. Tienen intereses fuertes. Y si se están metiendo es porque pretenden sacar algo a cambio. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que han pasado ya suficientes años como para hacer una revisión y retoques a la Constitución y ha advertido que los próximos retos son reconocimiento nacional, bilateralidad y un árbitro neutral. Además, se ha mostrado convencido de que los grandes partidos españoles tampoco creen en la Constitución o no se entendería el descalabro que se está produciendo en el Consejo General del Poder Judicial. Voy a hacer una concesión a medias. No se entiende que el Consejo General del Poder Judicial sea nombrado por políticos, pero tampoco es verdad que sea lo que está diciendo el gobierno. No, es que el Partido Popular lo tiene bloqueado. El primero que bloqueó la renovación porque no le convenía porque no tenía suficientes escaños fue Pedro Sánchez. Luego se invirtieron las tornas y el Partido Popular interpretó que no iban a ser tan tontos de, si tú no has querido antes ser yo ahora quien haga esto. Luego, han habido intercambios de opiniones, sí que se abrió a renovar el Tribunal Constitucional. ¿Para qué sirvió? Para que pongan a Candido Conde Pumpido y ya hagan lo que les dé la gana. O sea, fíjate para qué sirvió que el PP se prestara eso, para entorpecer cualquier resorte que pueda controlar al gobierno. Y luego el Tribunal de Cuentas que se lo regaló sin pedir nada a cambio Todor García Egea a Félix Bolaños, que eso fue una traición de manual. Entonces, lo del Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué está pasando esto? Bueno, porque el Partido Popular, no voy a decir que sea por lealtad a España, voy a decir que es porque no son tontos. O sea, eso saben perfectamente que en el mismo momento que se abran a negociarlo, lo que va a pasar es que Sánchez va a nombrar a quienes les dé la gana y punto. De todas maneras, he de decir que sí que parece ser que se están ya poniendo de acuerdo para antes de final de año cambiarlo. Pero es que el problema realmente no es si primero lo bloqueó el PSOE o si lo bloquea el PP. Para mí el problema es que un órgano que supuestamente es independiente, que pertenece al Poder Judicial, sea elegido por el Legislativo y el Ejecutivo y que al mismo tiempo el Ejecutivo sea elegido por el Legislativo. Porque realmente, independientemente de que luego Sánchez pueda hacer reales decretos y ser el que más decretazos hace y lo que queráis. Realmente este país lo controla todo el Legislativo. Y el Legislativo debería de estar únicamente para hacer leyes. Dicen, no, es que somos un modelo parlamentario y bla, bla, bla. No. Podría ser un modelo parlamentario en el que haga falta una coalición. Pero que los votos vayan por una vía distinta al Congreso. O que las competencias del Congreso las tenga el Senado y el Congreso se limite a elegir a la Ejecutiva. Pero lo que no puede ser es que el Congreso se encargue de elaborar las leyes, de elegir al Ejecutivo como lo eligen, de elegir el Consejo General del Poder Judicial y de elegir el Tribunal Constitucional. Porque entonces todos los poderes se los reserva el Congreso. Que es lo que tenemos ahora. Y es un disparate porque no existe ningún tipo de contrapeso que pueda evitar que haya desmanes como lo que está ocurriendo ahora con la Constitución. Y otro detalle más, no menor además. La mayor parte de los congresistas y la mayor parte de los senadores, con excepciones honradas, ¿no? Pero que son eso, excepciones, no tienen conocimientos de derecho. Y son los que se encargan de legislar. Y encima no solo se encargan de legislar, sino que ahora pretenden a través de la UFAR abrir comisiones contra los jueces. Y esto es un disparate absoluto. Porque estamos hablando de que la gente que no tiene ni puñetería de leyes va a desautorizar a personas, no ya que tengan la carrera. No, no. Que tienen su plaza y que tienen una trayectoria que puede atestiguar que son personas profesionales en lo que hacen. Pero bueno, yo lo veo como una cuestión muy sencilla. Yo no quiero que me operen si algún día tengo un infarto, por ejemplo, y hay que operarme del corazón o ponerme un marcapasos. Yo quiero que me lo haga el cirujano, el cardiólogo. Ese es el que quiero que me atienda. No que lo haga la enfermera o el personal de limpieza o el de seguridad o el celador. No, yo quiero que me atienda la persona competente. No cualquiera que pasara por ahí. Esteban, que este miércoles por la tarde participará en un encuentro del Ayuntamiento de Valverde, ha recordado que el PNV no votó favorablemente a la Constitución, sino que propuso una extensión activa política porque no se reconocía la existencia de una nación vasca y al mismo tiempo las decisiones que ésta tomara. Además, ha calificado también de incomprensible la erosión a la que, en su opinión, ha sido sometida esta ley por parte del Gobierno, no solo a través de decretos. En este sentido, ha recordado que hay todavía casi 30 transferencias de un estatuto que se aprobó en 1979. Ahora toca hablar de Ione Belarra. En dos vídeos he ido... Bueno, a ver, el vídeo de ayer fue poco más que hacerme eco de la noticia de que habían roto. Podemos y Sumar, que es este que veis aquí. Podemos va al grupo mixto, le dicen adiós a Sumar y ahí pues no había mucha información porque únicamente había un comunicado de Canal Red, más unos tweets de Pablo Echenique. Pero hoy hice otro, guerra abierta entre Podemos y Sumar, este de aquí. Ahí sí que recojo todos los detalles, con lo cual, como ya lo tengo en un vídeo, no voy a repetir aquí en el podcast todo lo mismo, simplemente voy a hacer un resumen. Podemos estaba enfadado porque no le dieron cargos en la mesa del Congreso y tampoco le dieron cargos dentro del Consejo de Ministros y como no les han dejado de hablar en la Cumbre de Palestina, han tomado esto como un casus belli para romper, consumar e irse al grupo mixto. En consecuencia, Yolanda Díaz les ha castigado sacándoles de las comisiones de investigación, para dejarles con menos financiación. Básicamente sería eso, un resumen muy escueto, faltan muchas cosas que las tenéis en los dos vídeos, de lo que ha venido a pasar estos días. Que por supuesto van a haber más cosas, porque ahora la última mover ficha ha sido Yolanda Díaz, tiene que actuar Podemos. Sin embargo, Bolaños se ha puesto en contacto con Joné Belarra para que Joné Belarra no entorpezca de ninguna de las maneras cualquier asunto que tengan que tratar ahora, en un futuro, y esto ha sido lo que ha pasado. Belarra transmitió a Bolaños su disposición a mantener la estabilidad de la legislatura. La única conversación que se produjo entre Podemos y Sumar fue entre Josep Vendrell y Yolanda Díaz. La conversación se produjo este martes por la tarde noche después de la anunciada ruptura de Podemos Consumar. La ex ministra y secretaria general de Podemos... A ver... Sabéis de sobra que no es la secretaria general de Podemos. ¿Quién ha tomado la decisión de romper Consumar? Pablo Iglesias. ¿Quién ha anunciado la ruptura Consumar? Pablo Iglesias desde Canal Red. Pero así con todo. Joné Belarra es la amiga de la novia D. Ya está. Porque era muy cantoso ponerle Irene Montero. Hubiese sido demasiado clamoroso. Llamó al ministro Félix Bolaños para transmitirle su disposición a mantener la estabilidad. El presidente Sánchez ha revelado que anoche habló con Yolanda Díaz para informarle y ha querido restar importancia a la decisión de Podemos que ha calificado como un hecho que confían que no tendrá más consecuencia que la apertura de una interlocución directa entre PSOE y Podemos que los morados llevan forzando desde el verano. Si hay una separación, tendremos que hacerlo. De hecho, fuentes moradas desvelan que tras la llamada telefónica de Belarra a Bolaños se produjo una segunda llamada de Lili Bestringer al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Pero Lili Bestringer ha sido la más lista de todos. Si vosotros recordáis las... Mirad. Acto. Campaña. Ada Colau. Si nosotros vemos cómo se ha ido moviendo, Lili Bestringer vemos lo siguiente. Esta es la página de Barcelona en Comú, de Común Podem. Ya sabéis que las primeras cuatro personas que arroparon a Yolanda Díaz para el proyecto de Sumar fue Fatima Ahmed, del partido este Ceutic, ni me acuerdo cómo se llama. Irrelevante absolutamente. Mónica García, médica y madre, de Más Madrid. Mónica Oltra, por Compromís. Y Ada Colau, por En Comú. Es decir, esas cuatro mareas ya anunciaron que a Podemos le iban a dar por saco y que ellos marchaban con Yolanda Díaz. Si atendemos quién participó en el acto de campaña domingo del 21 de mayo, yo recuerdo que las elecciones fueron el 28 de mayo, como podéis comprobar, estaba Ada Colau, de En Común Podem, estaba Alberto Garzón, de Izquierda Unida, y estaba Lilith Bestringer. El 28 de mayo, Podemos todavía no había sido absorbido por Sumar. De hecho, recordad las negociaciones tan duras que hubo para ver si confluían para las elecciones del 23J. Ya apuraron prácticamente hasta el último momento. Pero ya estaba en marcha Sumar. Y ya contaba con el Común Podem, Compromís, etc. ¿Qué hizo Lilith Bestringer? Lilith Bestringer, como no sabía por dónde iba a salir el sol, y desde luego no sabía que iba a salir de las urnas el 28 de mayo, dijo, pues yo voy a ir acercándome a Yolanda Díaz, pero no de forma directa, porque esto sería muy cantoso. Voy a acercarme a Yolanda Díaz a través de Ada Colau. Que ya sabéis que Ada Colau y Pablo Iglesias no se podían ni ver, ni se pueden ver. De hecho, ya Ada Colau amenazó a Pablo Iglesias con privarle de la cuota que le corresponde por estar dentro de Sumar. Es decir, Lilith Bestringer estuvo jugando a dos bandas todo este tiempo. Y por eso mismo, si atendemos a las listas que hubo el 23J, podemos comprobar que por Barcelona iban los de En Comú Podem, Dada Colau y Lilith Bestringer. ¿Por qué? ¿Cómo garantizó un puesto de salida tan bueno? Porque estaba jugando a dos bandas. Estaba jugando a dos bandas. Ha sido la más lista de todos o el más listo de todos ha sido su padre, Jorge Bestringer, que le ha ido asesorando. Pero como podéis comprobar, se ha movido, se ha ido moviendo, digamos. Y no creo que tuviera ningún problema en pasarse al PSOE. Al fin de cuentas, vienen de familias que tienen una larga tradición en la política, que han ido cambiando ideas y que viven de ello. Toca ver ahora lo del CNI, que me parece bastante revelador y, por cierto, no está gozando de la repercusión que debería de tener. Pero hablamos nuevamente de una injerencia extranjera bastante fuerte. La policía analiza ingente documentación intervenida en las viviendas de los dos agentes del CNI. Uno de los dos miembros del CNI detenidos hace dos meses por facilitar información reservada a Estados Unidos, aún permanece en prisión provisional. Bajo un fuerte hermetismo, la Policía Nacional, la Justicia y el CNI investigan, cada uno en el marco de sus competencias, la filtración de informes reservados que dos agentes de los servicios de inteligencia facilitaron a Estados Unidos. La cantidad ingente de documentación intervenida en las viviendas de los espías es clave para determinar los movimientos y el modo en que se produjo la injerencia norteamericana. Los acontecimientos se produjeron a finales de este pasado mes de septiembre. En uno de los habituales controles internos, el CNI cuenta con estrictos protocolos de seguridad. El topo, que vendió información interna a Rusia, se detectó la filtración de informes con el máximo nivel de reserva. El CNI puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que inmediatamente puso las pruebas a disposición del juez. El caso está ahora en manos del juzgado de instrucción 22 de Madrid, y uno de ellos permanece en prisión provisional y el otro en libertad bajo medidas cautelares. La policía detuvo a los dos agentes hace dos meses en una operación que no ha trascendido hasta la fecha. Según Voz Populi, se incautó ingente documentación en varios registros que se efectuaron tras las detenciones. Aquí se abren varias preguntas. La primera, ¿qué ha cambiado para que de repente nos empiecen a espiar e investigar en los últimos años desde Estados Unidos? Lo segundo, ¿cómo es posible que en el Centro Nacional de Inteligencia tengamos infiltrados agentes de otros países o trabajando de espías? Lo tercero, ¿por qué han tardado tanto en detectarlo al punto de que ya cuenta Estados Unidos con información ingente sobre nosotros? Y lo cuarto, ¿qué había en esa información? Como imaginaréis, ahora las pesquisas ya sabéis que se están sometiendo a gran secretismo, no nos vamos a enterar. Nos podríamos llegar a enterar parcialmente en caso de que hubiese un interés por parte de la ciudadanía, estas cuatro preguntas que me he formulado, más otras que a lo mejor no se me han ocurrido a mí. Pero como los medios de comunicación no le están dando demasiada relevancia, si os dais cuenta, lo están considerando un asunto menor. Para mí, tanto lo del Pegasus, de que Marruecos estuviese espiando a Margarita Robles y a Pedro Sánchez, como esto, como lo del que le pasaba información a Rusia, me parece muy grave. No muy grave, me parece extraordinariamente grave que sea tan fácil vulnerar nuestra seguridad y sacar secretos de Estado. Fuentes de seguridad consultadas con voz populi admiten que el contacto entre agentes estadounidenses y españoles es frecuente. Los canales de comunicación entre ambas partes son más que fluidos. La sintonía entre las embajadoras Yulisa Reynoso y Margarita Robles era total. ¿Cómo ha quedado patente? Aquí tenemos una foto. Esa es la razón por la que el episodio ha generado malestar tanto en el CNI como en asuntos exteriores. Bueno, aquí vamos a la parte que yo creo que es obvia, ¿no? Información que interesa a Estados Unidos. ¿Qué clase de información que no fluya por los cauces habituales puede interesar a Washington? Fuentes internas apuntan que aspectos relacionados con la geopolítica o amenazas exteriores. Las sospechas recaen en asuntos internos relacionados con seguridad nacional. Lo cierto es que el CNI ha adoptado las pertinentes medidas. Tras detectar el origen de la filtración, la brecha de seguridad no debería haberse prolongado en exceso. No creo que sea bueno para las relaciones con otros países del entorno que nos felicite jamás por las palabras del presidente, ni que estén viniendo ministros de la narcotiranía venezolana aquí como Pedro por su casa, ni todas esas cosas, ni que la policía española entre en la Embajada de México en Bolivia para sacar unos narcos. Todas esas cosas yo creo que nos convierten en un país bastante sospechoso. Es que ahora somos del grupete de los malos. O sea que es normal pues que estas cosas pasen factura. Abascal en Ferraz. Fejundia moviliza a los españoles y otro pacta con los golpistas en el Congreso. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Se refiere obviamente a el pacto que hubo para repartir las comisiones de investigación en la cual excluyeron a Vox y lo hicieron sumar PP y PSOE, incluso a los independentistas les entregaron comisiones de investigación, pero hubo un cordón contra Vox. Y por cierto, el Partido Popular es tan pésimo negociando que se reservó 10 comisiones de investigación y le regaló 16 al Partido Socialista Obrero Español. El partido que ganó las elecciones se ha reservado 10 comisiones de investigación y al partido que perdió las elecciones le ha dado 6 más. Una cosa magistral, increíble, sublime, ¿no? Es lo sublime. Lo superlativo, ¿no? Lo sublime es quedarse corto, es lo superlativo. Santiago Abascal ha criticado a Alberto Núñez Feijó y a su mentira por los pactos por la presidencia de las comisiones con los golpistas. No vamos a ser cómplices ni por acción ni por omisión con la mentira de Feijó, que un día moviliza a los españoles y al día siguiente pacta con los golpistas en el Congreso de los Diputados. Esto lo ha dicho una manifestación que veíamos al principio. No se puede estar en misa y repicando y por eso Vox va a ser coherente y va... Bueno, no solo es que sea coherente, es que yo entiendo que ha tenido demasiada paciencia. No ya es coherencia que sí. No, no, es que ha tenido mucha paciencia. Vamos a resumir brevemente todos los desplantes que ha habido aquí. Para empezar, tras el resultado... Voy a irme a la pasada legislatura. La primera emoción de censura, Pablo Casado cargando contra Santiago Abascal en lugar de contra Pedro Sánchez. La segunda al PP pasando, a pesar de que habían puesto un candidato neutral como la Tamames. En las elecciones antes del 28 de mayo prácticamente era una campaña de ninguno de Vox. Luego, cuando sale el resultado, vimos lo de María Guardiola, vimos el delirio que hubo en Murcia. Una locura. No queremos saber nada de Vox. Feijó en el programa de Ana Rosa. Va, que le den por saco a Extremadura, me da igual, yo la lista más votada. Que finalmente sea perón del burro. Luego inicia la campaña para el 23J y fue una campaña prácticamente diseñada contra Vox. Que si el voto útil, que si concentrar el voto, que si tal, que si cual. No acudió al debate a cuatro. Dejó a Abascal solo contra Sánchez y Yolanda Díaz. Pero a pesar de todo ello, Santiago Abascal en la sesión de investidura de Feijó le tendió la mano. ¿Y qué pasó después? Les echan de la mesa al Congreso. Donde el tercer partido más votado que es Vox, que lo han votado más de tres millones de españoles, no tiene presencia en el Congreso y sumar. Que quedaron cuartos, tienen dos. Agravios. Que si lo de Fernando sé qué. Que si actos de partido disfrazados de marchas contra la amnistía, con DJ, con la canción de la Barbie, no es broma, con la canción de la Barbie, y encima con la música del partido. O sea, convocas a la gente por una cosa y luego pones la música de tu partido. Increíble. Contraprogramando las manifestaciones a las que va a ir Vox. Como pasó en lo de... La de Colón, creo que fue. Sí. Y así con todo. Y yo creo que lo de hoy, o sea, bueno hoy, lo de antes de ayer, fue la gota que colmó el vaso. El lunes, se reúne el PP con su madre y con PSOE para hacerle un cordón sanitario a Vox. Es una cosa que no hay manera de explicarla. Además, ha subrayado que las relaciones con la dirección nacional del Partido Popular son imposibles y que no sirven para nada. El Partido Popular moviliza por su cuenta, actúa por su cuenta, no acepta ninguna sugerencia de Vox y pacta con el Partido Socialista. Esta es la famosa derogaremos el sanchismo con el sanchismo, ¿no? Es increíble. De verdad que... Y el problema que tenemos realmente es que todas las terminales de derecha, entre comillas, véase la COPE, véase 13TV, véase Radio, véase Libertad Digital, véase Onda Cero, son del PP. O sea, no... De hecho, destinan más tiempo a atacar a Vox que a atacar al PSOE. Cada vez que alguien se va de Vox... ¡Crisis en Vox! ¡Vox en disolución! ¡Purga de no sé qué! De risa. Vamos a ver ahora la política internacional y luego veremos unas noticias de economía. Sánchez colabora con el grupo de Puebla junto a Delsi Rodríguez mientras ataca a Israel y se entrega a Juntz y Bildu. Oye, qué raro, ¿no? Que Estados Unidos nos investigue o que se ponga duñas contra a nosotros, Israel y tal. Es que cosa más curiosa porque será, ¿verdad? Pedro Sánchez se vuelca sin miramientos con el grupo de Puebla, un organismo impulsado por dictaduras comunistas como Cuba-Venezuela para difundir el totalitarismo de izquierdas. Y ella ha dejado la impronta a Pedro Sánchez con su colaboración a lo largo del último mes, cuando cerraba sus pactos con Bildu, Esquerra, Junts, Sumar y mientras lanzaba sus ataques a Israel. Vuestras aportaciones para lograr la igualdad, la prosperidad y la justicia social son fundamentales, más aún en este tiempo desafíos globales que no se detienen ante frontera alguna las palabras que dirigió Pedro Sánchez a el grupo de Puebla en el documento en el que no faltan las intervenciones también de Delsi Rodríguez, Evo Morales o Alberto Fernández. Estos son nuestros nuevos aliados. Estos son nuestros nuevos amigos. El boletín de noviembre emitido por el grupo de Puebla ha sido dedicado a celebrar el noveno encuentro del grupo de Puebla y el progresismo, bueno, se llaman progresistas pero son lo más contrario al progreso que puede haber. Demostró su fuerza en la región e hizo un llamado a la unidad. Se trata de la portada de un documento donde intervienen distintas personas de la política de extrema izquierda. La portada recoge yo una foto de familia en la que no se esconden el ex juez prevaricador Baltasar Garzón, la ex ministra Irene Montero, Delsi Rodríguez, Nicolás Maduro, bueno, lo mejor de cada casa. Una maravilla. Rafael Correa, Evo Morales, cada uno con sus casos de corrupción que por falta de tiempo no vamos sirviendo uno por uno. El equipo de Milley. El equipo de Milley. ¿Quién es quién en el próximo gobierno de Argentina? Bueno, presidente Javier Milley. Tenemos también a Victoria Villarruel como vicepresidenta. ¿Cómo se le atragantaba a la Cristina cuando tuvo que nombrarla? Tenemos también a Nicolás Pose, que será ingeniero industrial y va a ser el jefe del gabinete de ministros. Tenemos también a Luis Caputo, que estuvo ya en el gobierno de Macri y ya sabéis que ha acogido a varios. Por ejemplo, Bullrich va a ser la encargada de seguridad, porque lo que ha hecho Milley... Para que aprendan los de España, que eso estaría bien. Lo que ha hecho Milley es, en lugar de presentar, esta es mi gente y voy a trabajar con los míos y tal. No. Milley cuando va al balotaje dice, todas las fuerzas de derecha, veníos conmigo, os voy a incorporar, vamos a intentar hacer un frente amplio contra el peronismo y contra el kirchnerismo y vamos todos juntos. Y no ha tenido ningún problema en hacerlo. Pero aquí tenemos el problema de que el Partido Popular no sabe convivir con otras fuerzas de derecha. Hasta que no se cargó a Ciudadanos y lo terminó de absorber, no paró. Pero es que está intentando hacer lo mismo contra Vox. Mirad lo que ha hecho Milley. Eso es lo que hay que hacer. Si tú verdaderamente tienes sentido de Estado y tú verdaderamente quieres acabar con la izquierda, hay que hacer lo que ha hecho Milley. Es decir, yo tengo mis ideas, pero estoy dispuesto a abrir el abanico un poco más para incluiros también a vosotros. Y no pasa nada. No hay ningún problema. Pero aquí en España eso es imposible. Ha quedado claro. Lo hemos visto los últimos cuatro o cinco años. No se puede. Es imposible. No lo hacen. Tienen un problema. Bullrich, como os decía, va a ser la encargada de Ministerio de Seguridad. Luego Diana Mondino, que va a ser Ministra de Relaciones Exteriores. Mariano Cuneo, abogado penalista, que va a ser Ministro de Justicia. Y Guillermo Francos, que también es abogado y va a ser el que va a llevar el Ministerio del Interior. Como podéis ver, un equipo de gobierno bastante más reducido que el de aquí, que creo que eran 23 ministerios. Sandra Petovelo, que dirigirá el Ministerio de Capital Humano, que concentra a los ministerios de Infancia, Familias, Salud, Educación y Trabajo. En lugar de crear carteras nuevas como hacemos en España, él las reduce para reducir el gasto político y que los contribuyentes no tengan que andar gastando minerales. Guillermo Ferraro, que va a encabezar el Ministerio de Infraestructuras. Y finalmente, Luis Petri, que es de otro partido, la Unión Cívica Radical, que es un partido de centro, que como os decía, Milley lo que ha hecho es aglutinar todas las fuerzas y que va a ser Ministro de Defensa. Pero es que esto es lo que hay que hacer. Milley no tenía ninguna necesidad, Milley no tenía ninguna obligación de incluir a gente de otros partidos. Él podía perfectamente salir y decir, he ganado yo, voy a poner a mi gente. Pero no es lo que ha hecho. Lo que ha hecho es decir, voy a intentar hacer un proyecto que ilusione a una mayoría de argentinos. Y voy a contar con personas con ideas distintas a las mías. Siempre y cuando sean, contrarios a la izquierda, claro. Eso es lo que hay que hacer. No es lo que estamos viendo en España. Aquí en España vemos, bueno, me da igual estar en la oposición porque tengo dinero de las autonomías y tengo dinero de las ciudades que he ganado, ya heredaré el poder por desgaste de Sánchez. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que está haciendo el PP. Bien, economía. Agenda 2030. Los ODS no acabarán con el desempleo. La Agenda 2030 contra la verdad. En el mundo hay mucho desempleo. Esta es la premisa de las Naciones Unidas para el octavo punto de la Agenda 2030 y sus objetivos. Según la Agencia para el Desarrollo de la ONU, la organización estima que cerca de la mitad de todos los trabajadores a nivel mundial están en riesgo de perder sus medios de subsistencia. Con el objetivo de acabar con el trabajo precario, las cifras de desempleo y la injusticia, la ONU ha diseñado algunas líneas maestras en su octavo de los 17 desafíos, que como podréis imaginar, lejos de arreglar el problema lo va a empeorar. La ONU, pese a todo, reconoce que la cosa no va mal. A medida que las economías se recuperan, la tasa de desempleo ha registrado un descenso significativo. Las previsiones indican que el desempleo mundial continuará disminuyendo, pero explican también que, sin embargo, la tasa de desempleo juvenil sigue siendo muy superior a la de los adultos, lo que indica que siguen existiendo dificultades. Pero yo voy a explicar aquí por qué esto pasa. ¿Por qué hay desempleo en los distintos países? ¿Porque no se están implicando lo suficiente las naciones y los estados y, por supuesto, la ONU? ¿Y hace falta más intervención con agendas como la Agenda 2030? No, 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 todo lo contrario. ¿Qué pasa si tú intentas emprender? Tienes que destinar un montón de días a hacer papeleo, burocracia, pide permisos, métete a hacer obras, date de alta, impuestos de impacto medioambiental, te tienen que peritar si puedes hacer esas obras, tienes que pedir permiso también a los vecinos, tienes que pagar la cuota de autónomos, tienes que pagar impuestos por esto, impuestos por lo otro, las trimestrales. Y ahora, supongamos que sobrevives a eso y quieres contratar a alguien. Salario mínimo interprofesional, más los convenios, con lo cual, probablemente, podrías contratar a más gente o ver qué jornada puedes aplicar que le venga mejor, pero no puedes porque tienes que someterte a unos contratos que ya están estipulados. A lo de esta manera, prácticamente lo mismo que lo que le pagas, págalo para darlo de alta la seguridad social. Oye, es que ¿así cómo se va a crear empleo? Si no puedes emprender y no puedes contratar, y tampoco te pueden contratar a ti. El problema, precisamente, es que hay gente que hace agendas 2030, o similares o sucedáneos. ¿Dónde está la trampa? Como todos los objetivos sostenidos por la agenda 2030, hay una preocupación buena y verdadera, lo dudo, lo dudo, yo no creo que sus intenciones sean buenas, pero también se encuentra una solución alejada de esa bondad y verdad. La consecución del objetivo octavo exigirá una reforma en profundidad del sistema financiero para hacer frente al aumento de la deuda, a la incertidumbre económica y a las tensiones comerciales, promoviendo al mismo tiempo una remuneración equitativa y un trabajo digno para los jóvenes. Trampa. Si bien es cierto que ayudaría a frenar la crisis económica, normalmente, en manos de iletrados económicos, la trampa llega por el neolenguaje. Remuneración equitativa y trabajo digno para los jóvenes se esconde mucho más. Bueno, socialismo, realmente, ¿no? Todos somos iguales y hemos de cobrar lo mismo independientemente de lo que sepamos hacer, lo que produzcamos, nuestra capacidad, la oferta y la demanda, todo eso son cosas neoliberales, malas, fachuzas... Todos tenemos que ganar lo mismo independientemente de nuestro talento. Para poner algún ejemplo, una de las metas concretas pasa por promover el entorno de trabajo seguro y sin riesgos para los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres inmigrantes. Y otra de estas metas concretas pretende, de aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Ya os adelanto que cuando estas directrices empiecen a aplicar a los países, lejos de aumentar la contratación de jóvenes o de aumentar el turismo, va a pasar lo contrario. Que se va a despedir la gente, que no van a contratar a nadie y que nadie va a poder viajar. Sobre todo con la cruzada que han emprendido contra los viajes low cost. Toca hablar ahora de los fondos europeos. Ya sabéis que el día 15 de octubre, estamos a día 6 de diciembre, a día 15 de octubre le dieron el último turno a España de que explicase en qué han destinado los fondos europeos. La semana pasada reconocieron que se lo habían dado a las administraciones públicas. No era eso para lo que eran los fondos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo continúa el circo este. El gobierno sigue sin repartir el 80% de los fondos europeos previstos para el 2023. Entre enero y noviembre se han realizado pagos por importe de 7.311 millones de euros, apenas un 20% del total. El gobierno sigue teniendo problemas para repartir los fondos europeos. Los datos correspondientes al mes de octubre publicados por la Intervención General de la Administración del Estado y cribados por The Objective indican que la Administración Central apenas se ha realizado pagos por valor de 7.311 millones. Para facilitar el reparto, el Estado consigna créditos en los presupuestos generales. Y bueno, en una cifra que moviliza independientemente del dinero de Bruselas ya que anticipa la recepción de pagos. De tal manera, los presupuestos generales del Estado de 2023 incluyeron 28.691 millones que se elevaron a 35.935, cifra que a la luz de la ejecución será casi imposible de ejecutar al cerrar este año de curso. Aquí tenemos con gráficas explicado ejecución de los fondos, créditos presupuestarios en verde, obligaciones netas reconocidas en verde clarito y pagos realizados en amarillo limón. Obligaciones reconocidas. El dato de pagos realizados en los primeros 10 meses de 2023 es todavía menor que la comparativa con igual periodo del año pasado. El gobierno suele hacer público el dato de obligaciones reconocidas netas como sinónimo de ejecución real. En todo caso, esta cifra tampoco invita al optimismo ya que apenas se ha llegado a los 12.058 millones en los primeros meses del año. Aquí pueden pasar dos cosas. O que estén mandando el dinero donde no hay que mandarlo. Administraciones públicas, empresas de amigos y tal. O que estén poniendo un montón de trabas burocráticas de tal manera que las empresas que pueden concurrir a solicitarlo terminen desistiendo. Porque digan, mira, me pides una cantidad de papeleo infame que no pueda hacer frente. Por otro lado, el gobierno y Nadia Calviño llevan meses sin dar datos públicos de ejecución ni de prestaciones ni de presentar informes del avance del reparto de los fondos. En febrero hubo un informe. En marzo se hizo público otro informe con los avances del plan desde 2021 y en septiembre algunos números de reparto. Y la semana pasada se conoció la lista de los 100 mayores beneficiarios, un documento que la comisión exigió al Ejecutivo el primer trimestre de este año. Y se refleja que los adjudicatarios, que han recibido 5.100 millones de euros, aunque el 88% del montante sea destinado al sector público y donde la DIF se lleva la mitad y solamente 662 millones a empresas privadas. Aquí tenéis cómo lo han ejecutado los fondos. Si los fondos eran para desarrollar y para recuperar la economía y tal, Nadia Calviño y Pedro Sánchez decidieron que no. Que ese fondo lo iban a meter en empresas públicas, lo iban a meter en administraciones públicas, lo iban a repartir entre ellos. Y además, vete tú a saber cuánto dinero no habrá sido robado. Evidentemente, ¿no? Que eso es algo que no tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda. ¿De qué parte has sido robado? Las cuentas fiscales de Pedro Sánchez, lo que no ha explicado sobre sus impuestos. Pedro Sánchez aseguró en el Congreso durante su discurso de investidura que la recaudación extra con la que se reducirá el déficit la pagarán los ricos. ¿Es creíble? Por lo visto, en los últimos cinco años, no mucho. Desde que el líder socialista llegó a la Moncloa, su gobierno ha aprobado varios impuestos nuevos y, en todos los casos, se plantearon cifras de recaudación ambiciosas, que al final se demostró que el dicho a la mesa del Consejo de Ministros, al hecho real de las arcas de Hacienda, había un enorme derecho. Por eso, en la pizarra Domingo Soriano, le dedicamos nuestra primera parte a la Fiscalía Sanchista, un sistema tributario a medio camino entre el optimismo desbordante y la mentira descarada, un impuesto recauda al 2025 lo anunciado el día de su aprobación. Nuria Richards y Domingo Soriano analizan la tasa Google, tasa Tobin, el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas y los impuestos a la banca y las energéticas. En ningún caso en los que ha coincidido un año excepcional para estos sectores, se ha llegado a las cifras prometidas. De los más de 7.000 millones que pusieron como objetivo, nos hemos quedado un poco más de 4.000, o sea, poco más de la mitad. Y eso que la inflación y los buenos resultados del sector financiero y energético han ayudado. Eso sí, para la nueva legislatura el presidente nos dice que esto cambiará. Fue muy contundente, nos aseguró que también se lo ha reiterado a las autoridades comunitarias, que reduciremos el déficit público sin que la clase media tenga que rascarse al bolsillo. Cobrando a los que más ganan, a las grandes empresas o contributos finalistas que al común de los mortales apenas nos afectan. Viendo lo ocurrido en el pasado, somos escépticos con que pueda lograrlo. ¿Puede Sánchez incrementar la recaudación en las cifras que necesita para cuadrar las cuentas solo con los anuncios hechos en su debate? No lo parece. En ese caso, solo quedarán tres alternativas. O aceptamos el déficit y convencemos a Bruselas de que no es tan grave, o empezamos a recordar gasto público, eso no lo van a hacer, incluyendo partidas muy populares entre el electorado y los socios de coalición de Sánchez. O subimos los impuestos a todos o una mezcla de los tres. En el pasado ha habido un poco de todo, ahora solo queda saber cuál será la receta exacta de la política fiscal 2.0 de Pedro Sánchez. Ya os adelanto yo, que es arruinarnos absolutamente todos. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por verme.